Música Hola, estamos en el taller de restauración de muebles y objetos antiguos, en la sesión 19 y vamos a seguir donde lo dejamos la sesión anterior habíamos empezado a lacar la puerta, una de ellas en su interior y el mueble había quedado con el emplastecido a lo largo de la semana yo lo que he hecho ha sido lijar el emplastecido he vuelto a emplastecer en algunas zonas que lo requerían y he vuelto a lijar, lógicamente y al final he tenido que retocar todavía un poquito algunas zonas que eran complicadas con cera de emplastecer si veis que hay aquí un tono así como si fuera parecido al pino un poco más amarillento eso es una cera de emplastecido la cera de emplastecido os la enseñé ya en la primera sesión se trata de una especie de plastilina que se aligera con los dedos y se aplica bien, no es muy dura, en este caso era para arrematar sobre todo estas zonas que tienen curva que me costaba mucho trabajo con el emplaste de pared darles el efecto que necesitaba bueno, ahora vamos a proceder a... bueno, primero voy a quitarle bien el polvo y vamos a proceder a lacar eso no quita que después de la primera mano haya que retocar muchas veces al pintar aparecen pequeños desperfectos que cuando el mueble está lijado no se ve y por otro lado vamos a preparar las patas de las que os había hablado he comprado estas patas es que es una pata, bueno, desde 20 centímetros de altura no las he encontrado sin barnizar traen una ligera capa de barniz y yo no quiero este color voy a querer un tono de madera pero en este color seguramente me tiraré a un tono avellana con lo cual tendré que lijarlas previamente para quitarles estos restos de cera y por otro lado nos queda también aplicar lo que son los tiradores que vamos a ponerle yo me he decidido por esto no es ni siquiera un tirador realmente es un junquillo porque no he encontrado el tirador los que he encontrado no eran suficientemente largos para lo que yo quería entonces es un junquillo de uno y medio por uno y medio cortado en bisel que también vamos a a tejir como las patas entonces bueno, vamos a empezar a trabajar voy a apartar las patas que las dejaremos para para hacer una vez que esté secando el mueble de la primera mano de de la laca y lo que voy a hacer es quitarle un poco todo el polvillo que pudiera tener para que nos agarre bien el el lacado como os expliqué la semana pasada yo he dejado el rodillo envuelto en papel film está de cuando hice la muestra el otro día de la de la puerta o sea que lleva más de una semana así así envuelto y vamos a comprobar si está bien para poder trabajar con él aparentemente está totalmente blando así que yo creo que que sí lo comprobamos en la cubeta sí, está perfecto todavía está húmeda la la pintura que tenía vamos a a coger nuestra laca bueno he hecho un poco de producto aquí con una brocha limpio el envase la brocha la dejo ahí metida en el agua y empezamos a a trabajar bueno cargo bien el rodillo por todas partes descargo en la cubeta como estamos en una superficie grande no necesitamos tampoco estirar demasiado porque tenemos margen para estirar encima del propio mueble y vamos pasando como os dije el otro día no presionamos tampoco el rodillo demasiado para que no nos quede acumulado estiramos en todas las direcciones primero y después ya peinamos en una misma dirección como comprobamos la semana pasada tiene muy buen poder de cubrición pero eso no quita que haya que darle mínimo dos manos ya os digo que posiblemente tengamos que hacer alguna actuación entre mano y mano con con el emplaste en alguna zona que pueda parecer bueno está cubierta todo y ahora pasamos el rodillo todo en una misma dirección bueno la verdad es que me sorprende lo bien que cubre el el color he hecho una buena elección en ese sentido esta es la parte de abajo ahí ya veis que no he he quitado las patas pero no he ni emplastecido las juntas podría haberlo hecho puedo hacerlo ahora entre mano y mano pero no bueno es una zona que no es visible con lo cual dejándola bien pintada veremos después del pintado si nos parece que es suficiente o no se exige aquí sí que presiona un poquito para que se nos meta en esos huequitos que yo no he emplastecido aquí tenemos bastante acanalamiento de de la polilla las las patas que yo he cogido vienen con una chapa metálica que iría ahí atornillada pero yo no la voy a poner justo en el canto voy a ponerla un poquito antes con lo cual ese acanalamiento que tiene aquí no me no me afecta mucho si necesitar endurecerlo porque fuera a poner ahí la a esa altura exactamente la pata pues o emplastecería o le daría un poquito del endurecedor que os comentaba la semana pasada ¿no? o meter sumismamente con unos palillos de madera y cola pues endurecería la la zona con con una brocha voy a rellenar un poquito donde no llega el el rodillo ya os comenté que la polilla la he vuelto a tratar aunque esta polilla no está activa porque estaba debajo del del lacado era anterior al lacado y al no salir por el lacado sé que es anterior y además no ha soltado ningún tipo de polvillo ahora a la hora de de trabajarlo así que bueno vamos a hacer este otro lateral y la parte de arriba voy a hacer el frontal y luego ya estos entrantes los hago después con con pincel veis aquí por ejemplo necesito retocar porque me han aparecido unos huequitos que yo no había visto y aparecen con la con el esmaltado aquí hay uno pequeñito también que parece que también lo piden un poco de emplastecido pues eso será el el trabajo que me quedará a lo largo de de la semana vamos a ponerlo de pie y voy a hacer este otro lateral y me queda la parte de arriba para el final que la he dejado a propósito la zona junto con el frontal más visible bueno pues para que quede la última secando puede ocurrir también que los emplastecidos que he hecho que he hecho al lijar no hayan quedado suficientemente bien lijados y aparezcan ahora al lacar el efecto de de sombra bueno en ese caso habría que que volver a lijarlos un poquito bueno última pasada está en el mismo sentido bueno tiene algún desperfecto que hay que retocar pero menos de los que yo contaba la verdad porque sí que es verdad que parece mentira cuando uno lo está trabajando no lo ve y nada más que se le aplica color máxime si es un color un poco subido como es este se notan y aparecen muchísimas imperfecciones que en la madera natural no no se percibió bueno la trasera sí que he emplastecido lo más grueso pero bueno tampoco la he rematado tanto como las zonas visibles no se nos mueve una gran cosa veis que el rodillo está perfecto y ha aguantado muchísimos días con con el fil de cocina y hemos ahorrado un montón de pintura porque si lo lavamos perdemos toda la pintura que todavía tiene de la vez anterior y y el volver a recargarlo para que se vaya empapando también hace que desperdiciemos bastante pintura eso nos lo hemos saltado guardándolo en la en el filo bueno peino hacia arriba todo el pozo retoco la parte de adelante que he tocado con la mano un poquito y ahora lo que voy a hacer es pintar las las puertas voy a apartar del mueble a un lateral y vamos a pintar las puertas bueno vamos a pintar las puertas cargamos y descargamos el rodillo ya os comenté el otro día que no vaya muy cargado porque esta no es una superficie grande y no nos da margen a estirar una carga muy importante del rodillo entonces bueno lo escurrimos bastante voy a trabajar los cantos primero esta es la puerta que que había pintado la semana anterior por atrás estiro bien retocamos todos los cantos voy a colocarla aquí para poder acabar de rematar ya veis que la última pasada siempre en este sentido cargo otra vez el rodillo descargo bastante en la zona de descarga del como veis aquí en la zona de descarga descargo bastante por lo que fomento no llevarme bastante pintura que luego no sea capaz de manejar encima de la de la pieza esta hay que pintarla también por detrás lo dejaré para para cuando seque esta primera mano de la parte de adelante es un esmalta es un esmalta el agua tampoco tarda mucho en secar depende bueno un poco de las condiciones de calor que haya pero pero bueno no tarda no tarda demasiado lo normal lo normal es que en tres cuartos de hora una hora todo lo más esté lista para darle la siguiente mano las primeras manos al estar la madera muy lijada las absorbe muy bien y secan y secan rápido bueno apartamos las pinturas recojo un poquito por aquí y me pongo con el lijado de las de las patas bueno estamos ya preparados para lijar un poquito las las patas para quitarles bueno trae como una capita yo creo que es fina que lo vamos a poder hacer a mano no me interesa meterle lijadora porque al ser una superficie muy redondeada tengo miedo a que a que se lleve la forma pero tengo aquí el tinte que le quiero dar preparado y voy a a ver si con una lijada manual es suficiente yo creo que sí vamos a limpiar un poco el polvillo que se crea y voy a probar con un tinte avellana lo tengo al disolvente que ya sabéis que siempre lo prefiero y lo tengo al agua voy a probar los dos porque a veces cambia la tonalidad a pesar de ser el mismo material o sea el mismo color cambia la tonalidad a pesar de ser el mismo color este es el de agua más me interesa más el de disolvente agarra mejor y tiene un acabado más más uniforme les voy a secar bien el de agua también el que es al agua también agarra peor en estas superficies y no están muy 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 lijadas mientras que el de disolvente siempre penetra mejor bueno pues entonces lijo en un momento todas las las patas estoy con un taco de lija de grano medio eso sí que está bastante nuevo para que debaste un poquito me decanto por un tono avellana porque parece que el color del mueble pide este tipo de esta gama a mí por lo menos me pide una gama eso que sea un poco que no sea muy muy seca yo soy muy de de nogales robles de colores más secos pero reconozco que al tono verdeja del del mueble para mi gusto le va mejor esta esta gama que tiene un poquito de de calidez podría ser también un chapelli o un cerezo pero bueno yo prefiero que no peque tan tan rojo y por eso me tiro a la avellana eso ya es una cuestión de gustos personales y a ese mismo color voy a teñir los tiradores vamos las el junquillo este que voy a utilizar de tirador la diferencia es que la pata es de madera de de haya parece y y el junquillo es de abeto así que hay que contar con que es un poco más amarillento en la distancia que van a tener con respecto a la pata no no creo que se vaya a notar pero bueno bueno veis que antes pegue el mueble a a ellos y se ha pintado un poquito así que tengo que lijar hasta quitar estos restos de de pintura azul y lo que voy a hacer es redondear un poquito el canto en la parte de arriba lo voy a redondear un poquito porque el mueble tiene las formas redondeadas y parece que no que no pega voy a ver si soy capaz de hacerlo a mano si no le metería la lijadora es sencillamente matarle el canto vamos a lijar el otro bueno voy a recoger este polvillo primero y saco la lijadora para para dar el efecto total a los tiradores bueno vamos a dar una pasada con la lijadora y vamos a redondear la parte de arriba aquí quiero redondear esta porque tiene un poco de forma aquí fea entonces aprovecho con la lijadora es muy sencillo da una forma redondeada perfecta de todas maneras si no tenemos lijadora a mano también sale o sea que es cuestión de incidir compruebo que está más o menos igual tiene aquí alguna pequeña muesca que igual hay que emplastecer pero en este caso como va teñido tiene que ser después del después del teñido bien y aquí la parte de arriba es esta aquí tiene también un pequeño agujerito estos listones de abeto normalmente vienen muy vastos y sin pulir y siempre trae imperfecciones que hay que subsanar y más oír ¡Suscríbete! 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 Se emplastecería después de teñido, que veamos el color que coge la madera. Bueno, para teñir voy a colocarlas en los soportes, porque evito mancharlo y además así puede llegar a toda la superficie. Y vamos a echar un poquito de tinte en un envase de cristal, recordad que si el tinte es al disolvente no tolera el plástico. Y vamos a teñir en el sentido de la veta. Metemos bien en todas partes, vigilamos que no nos haga mancha. Bueno, lo damos bien listadito y lo dejamos secar. Bueno, aplicamos la segunda mano, muy estiradita, a las piezas que están un poquito más claras. Hay que trabajar rápido, eso sí, es importante para que no nos haga mancha. Y que quede bien listado, vale. Perfecto. Bueno, creo que están bastante uniformes. Cuando seque totalmente antes de dar el tapaporos o el barniz, lo miraríamos. Bueno, vamos a teñir lo que son nuestros tiradores. Ya veis que la madera de pino queda un poquito más, más vivo el color. De todas maneras, bueno, voy a darle aquí y que le voy a dar una mano a trapo. Después. Y si me quedará mucho más clara, bueno, pues en el último momento o le doy otra mano más o lo envejezco un poquito. Ya veis que aquí la madera lo absorbe totalmente. Voy a darle otra mano a la parte que se ve. Para que coja un poquito más de todo. Lo asamos con un trapo, solamente en la zona en la que se ve y no hace falta dárselo al... Al resto. Vale. Y dejamos secar. Seca enseguida, al ser el disolvente seca muy rápido. Recuperamos el tinte. Y ahora vamos a aplicarle, vamos a aplicar tapaporos a estas y vamos a aplicarle un barniz acrílico satinado al... A las patas. Os explico por qué lo de no echar tapaporos. El tapaporos tiene disolvente en su composición. Como hemos visto que la madera no agarra muy bien el tinte, no agarra también como una superficie que no ha estado barnizada. Si nos vamos con el tapaporos, que tiene un componente importante de disolvente, lo que conseguimos es arrastrar el tinte. Entonces en este caso voy a darle el tapaporos al... A los tiradores. Bueno, porque tiene un acabado un poquito más fino que el del barniz acrílico. Y como esto se va a andar tocando... Después de esta primera vanada de tapaporos, que ya me aparece el color definitivo. Si tengo que rellenar algún agujero, es el momento. De todas maneras, estos agujeros que tenía aquí en la parte de arriba, con el lijado, han quedado... Ya... Ya cegados. Y estas marquitas que tiene son de... De la propia... Beta de la... De la madera que ha salido mucho al... Al teñir. Bueno. Dejamos esto secando. Le damos dos o tres manos de tapaporos. Y vamos a dar el barniz acrílico a las patas. Bueno, vamos a aplicar nuestro barniz acrílico. El acabado, el que queráis. Yo le voy a dar... Satinado. Podría ser mate, que es el acabado que tiene el mueble. Pero en el caso de la madera, el satinado... Bueno, queda más... Hace que parezca más... Más lustrada. Con el mate queda como muy vasta. Y el mueble, a pesar de tener un acabado mate, es un acabado... Es un acabado final de la laca. Entonces, bueno... Creo que le va a ir mejor este... Este acabado. Tengo dos o tres manos... Bien estiradas de este barniz. Protección más que suficiente. Y... Y un acabado perfecto. El color ha quedado... La gama que yo pretendía. Así que sencillamente es... Barnizar, barnizar. Los barnices al agua como... Bueno, veis que no estoy... Perdón, que no os decía nada. Lo estoy dando, eso sí. Con un pincel... De pelo suave. Siempre queda más... Más bonito este barniz. Si se aplica con un pincel de pelo... Finito. Que no con uno de cerda. No es lo mismo que el tapaporos. Y siempre bien trabajado. Bueno, lo que os comentaba... Le vamos a dar dos o tres manos. Si sacara pelo... Quiero decir... Si se pusiera as... Pero se puede pasar... Suavemente un poquito de lana de acero. Pero... Pero bueno... No creo en este tipo de madera... Que... Que vaya a ser necesario. Ya secado el tapaporos... Primero que le he dado a la... A los tiradores. Voy a darles... Una segunda mano. Y esta sí lleva tres manos de tapaporos. Con tres manos de tapaporos... Para estos tiradores va a ser suficiente. Bien estiradito. Que no queda acumulado. Estos una vez que estén secos... Si que se le pasaría lana de acero. Y... Y le daríamos un acabado de cera. Que siempre... Le va mejor... Al acabado del mueble que el... Que el tapaporos directamente. Esta segunda mano de tapaporos... Ya va a tardar un poquito más en secar. Porque ya hemos ido tapando... Ya no lo absorbe con la misma intensidad. La brocha del tapaporos la limpiamos con disolvente. La brocha del barniz acrílico la limpiamos lógicamente con agua. Bueno... Dejamos secar... Bueno... Vamos a aplicar la... La mano de... De la pintura... De nuestra laca... A la parte de arriba del... Del mueble... Como siempre cargamos... Estiramos un poquito... Y aplicamos... Bien estiradito... Todo el mueble tiene que quedar curioso... Pero lógicamente... Especialmente... Esta tapa superior... Y... Y el frontal... Y laterales del mueble... Quiero decir... Las zonas más vistas... El... En la... En la parte de arriba... Que es donde incide la luz... Normalmente... Es donde más se ven las imperfecciones... Con lo cual... Ahí sí que no podemos... Cometer errores... Tenemos que trabajar perfectamente... Todas las... Imperfecciones... Bueno... Lo aplicamos bien estiradito... Y al final... En un mismo sentido... Yo... Voy a hacerlo en este... Que sería el... El natural de la beta de la madera... Y una vez que seque... Comprobaría... Si tiene desperfectos... Que haya que... Bueno... Ahora mismo está húmedo... No se aprecia... Tanto como en seco... Pero bueno... No tiene... No tiene... Bueno... Tiene aquí un pequeñito... Agujerito aquí... Pero es mínimo... Creo que lo va a rellenar... Hasta la propia pintura... Pero bueno... A lo largo de... De la semana... Lo... Lo remataría... Con una segunda capa... Y si necesitaron una tercera... Una tercera... Voy a ponerle... Cinta de carrocero... Lo que es la... La pieza de arriba... Que no se arroga esto... Esta pieza... Esta tiene un bordillo... Con lo cual nos marca la forma... Pero esta no... Está bien en línea... Con lo cual... Ahí voy a colocar... Una de cinta de carrocero... Voy a limpiar bien del polvo... Voy a colocar... Voy a colocar... Una cinta de carrocero... Que me marque... La línea... Y ya con un pincel... De pelo suave... O con una brocha... Lo... Lo voy a pintar... Cojo... De aquí mismo... De la cubeta... La... La pintura... Y muy estiradito... Podríamos hacerlo... También con rodillo... Eh... Con la parte de... Alante del rodillo... O con un rodillo... Pequeñito... Como el que os enseñé... El otro día... De esponja... Ahora... Si lo hacemos con rodillo... Tenemos que llevar el rodillo... Muy... Muy... Muy seco... Con muy poca cantidad de pintura... Con el rodillo... Lo daríamos muy bien... Todo menos... Las esquinas... Que ahí sí que tendríamos que irnos... Con el... Con el pincel... Voy a ponerlo mirando... Para vosotros... Para que veáis... El efecto... Cubrir... Cubre siempre más con rodillo... Que con... Que con brocha... Bien estiradito... Aquí también tiene... Bordillo... Con lo cual... Ahí... Y ahí lo mismo... Ya sé que estoy pintando los enganches... Lo estoy haciendo a propósito... Pintamos... Pintamos laterales... Bien... Y ahora... Ya con el pincel... Nos iríamos a puramente lo que son juntas... ¿Eh? Igual que aquí... Bien estiradito... Tiene aquí unas piezas... Que sí que están... Feas... Pero que quedan cubiertas con la... Con la puerta... Por eso no las he emplastecido... Es decir... Es una cosa muy... Muy pequeña... Si fuera muy muy llamativo... Pues lo... Lo hubiera emplastecido... Pero es una pieza pequeña... Y como queda cubierta por la... Por la puerta... No me... No me he decidido a... A emplastecer... Bueno... Pues lo que os he dicho... A lo largo de la semana... Yo procederé... A... A darle... Una segunda mano... A todo el... Cuerpo del mueble... Ahora mismo... Tiene toda una mano... Salvo el interior de esta puerta... Que se lo voy a dar ahora mismo... Y así me queda todo el... Todo el mueble con una mano... Y... Ya os digo... A lo largo de esta semana... Una vez que esté bien seco... Esto para hacer una... Segunda mano... Ya os digo que lo ideal... Es... Bueno... Pues... Un par de horas... Es lo ideal... Pero a partir de la... De una hora... Hora y pico... Lo normal es que... Con una temperatura... De la que podemos tener en... En casa... Este seco... Como para dar una segunda mano... Una vez que esté bien seco... Miro a ver si tengo que... Reemplastecer alguna pieza... Y si es el caso... Lo hago... Lo dejo secar... Lo lijo... Bien los emplastecidos... Que haga... Y doy una segunda mano... Y así... Nos veremos en la siguiente sesión... Con una segunda mano... O si me la pidiera en alguna zona... Una tercera... Ya viendo la... El poder de cubrición de la primera mano... Ya os lo comenté... Lo normal es que con dos manos... Sea más que suficiente... Pero bueno... Si veo que necesito en alguna zona puntual... Quizá en alguna zona de los emplastecidos... Dar una tercera mano... Pues le daríamos una tercera mano... Y... Y nuestras patas... Ya les he dado la tercera mano de... De barriz acrílico... Al final he decidido darle tres manos... Como al... Tapaporos de los tiradores... Eh... Las patas han quedado bien... No las voy ni a... Ni a lijar... Y los tiradores... Lijar y encerar... Y con eso... Nos vemos... En la siguiente sesión... Para seguir trabajando... Sobre nuestro mueble... Espero haberos guiado... En vuestros proyectos... Y... Nos vemos en nuestra próxima sesión... Un saludo... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!